qué tal amigos cómo están bienvenidos a crea conmigo jcg donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes te gustaría crear una máscara de este tipo prehispánica a tu propio gusto te invito a seguir cada uno de los pasos que te muestro en este tutorial en este caso tomando de referencia la cultura maya y para esto vamos a necesitar los siguientes materiales ocuparemos la mica de unos lentes o unos gogles necesitamos engrudo papel cartón alambre cinta adhesiva al igual que fue mi para moldear y plastilina epóxica como primer paso vamos a realizar la base de nuestra máscara utilizando papel y engrudo comenzamos y y y y y y y y bien amigos como han podido observar hemos puesto capa sobre capa de papel en todo lo que es el rostro y la mitad de la cabeza lo vamos a dejar secar por completo hasta que adquiera la rigidez y dureza que necesitamos para poder seguir manipulando esta pieza sin el temor que se nos vaya a deformar posteriormente voy a recortar las áreas que no vamos a ocupar y vamos a poner alambre en todo el contorno y en algunas partes para reforzar este accesorio y de esta manera hacerlo muy duradero recuerden que las capas de papel son opcionales entre más le pongan mayor resistencia tendrán sus accesorios continuamos bien amigos se ha secado por completo lo que es la base de nuestra máscara aquí he marcado el contorno que voy a ocupar en todo lo que es la orilla de esta forma identifico las partes que tengo que recortar y que son excedentes de este accesorio entonces una vez que recorte así como puedes observar esta línea voy a empezar a realizar algunos volúmenes algunos detalles para ir creando esta máscara les recuerdo también que esta máscara es personalizada es a mi propio estilo solamente estoy tomando de referencia algunas imágenes que podemos encontrar en internet sobre la cultura maya además de que vamos a requerir que esta máscara sea muy ligera porque se estará ocupando para un evento de música electrónica y bueno amigos entonces lo siguiente que vamos a hacer es eso recortar poner alambre en todo el contorno para que tenga mayor durabilidad nuestro accesorio y que no se deforme también marqué lo que es en la parte frontal lo que vamos a ocupar la mica de estos goggles pueden encontrar o comprar alguno de estos pero también pueden utilizar lo que son las micas de unos lentes por ejemplo estos al igual que los lentes se desarman muy fácil simplemente quitamos la mica y esto es lo que vamos a estar ocupando en nuestra máscara posteriormente estaré poniendo más papel con engrudo sobre el alambre que pongamos como estructura y también estaremos dándole más volumen con muy poco foamy para moldear en el contorno de donde irá la mica y en la parte superior voy a ocupar el poliuretano expansible como podrán estar observando continuamos conmigo 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 bien amigos como podrían observar después de haber puesto la estructura de alambre lo que hice fue fijar la mica de los goggles con un poquito de foamy para moldear lo dejé secar y posteriormente puse la espuma expansible para que de esta forma me diera volumen a mi accesorio lo dejé secar nuevamente y como pudieron observar para rebajar la superficie utilicé un cuchillo común que tenemos en la cocina y también para perfeccionar la superficie utilicé una lija de grano grueso para que de esta forma lo hiciera más rápido posteriormente volví a poner espuma en aerosol en la parte frontal para poder realizar estos detalles hice los mismos pasos utilizar el cuchillo posteriormente la lija y así he obtenido esta forma más o menos simétrica de ambas partes de aquí quiero que vean también le puse ya un resorte en la parte de atrás para que de esta manera pueda quitarlo y ponerlo de mi base principal que me sirve para crear este tipo de máscaras o cascos dependiendo lo que vaya a realizar en ese momento entonces lo siguiente que vamos a realizar será la corona que le voy a poner en la parte de arriba también ya tengo un boceto más o menos trazado lo voy a recortar en cartón pondré alambre nuevamente en todo el contorno le voy a dar la forma que necesito para que se adapte a este accesorio le voy a dar volumen nuevamente con este tipo de espuma en aerosol lo dejaré secar estaré perfeccionando las superficies pero todo esto lo vas a estar viendo paso a paso para que no te pierdas ningún detalle continuamos no te pierdas lo dejaré con lo Música Música Bien amigos como han podido observar Después de poner la espuma en aerosol En cada una de las piezas que voy a ocupar Para esta máscara La dejo secar por completo Voy perfeccionando la superficie Como yo la quiero Y por último pues le puse Algunas capas de papel Para que pueda continuar con cada uno De los detalles Voy a hacer algunos detalles con plastilina epóxica Como lo podrán estar observando También tengo alguna otra idea Entonces lo voy a tener aquí secando también Para ver si lo acomodo en la parte de arriba Después de la corona Pero si no Pues estarán viendo como lo realizo Les voy a mostrar como hago los detalles Con la plastilina epóxica en esta pieza Y después me voy a continuar Con lo que es la parte frontal Y la corona Así que pongamos manos a la obra Continuamos Y bien amigos Como hemos trabajado anteriormente Con la plastilina epóxica Ocupamos una porción similar o igual De cada una de las partes Parte A, parte B Estas funcionan cada una Como catalizador Lo que provoca que estas se endurezcan Después de que mezclamos De manera homogénea Y la dejamos así Esta plastilina epóxica que conseguí Al parecer en dos horas Ya queda completamente dura Y entonces vamos a hacer Algunos detalles como les decía En nuestra máscara Por ejemplo Aquí a lo que es la parte de la serpiente O la cabeza de serpiente Que va a llevar en la parte frontal Aquí tengo mi guía Que dibujé Y pues únicamente voy a hacer Esos pequeños detalles Como los ojos La parte de arriba Que es la ceja Va a llevar como uno tipo De esferitas U ojos De esta cultura Y así algunas escamas Que estarán viendo En este accesorio Entonces amigos Vamos a ocupar también Lo que es un poquito de agua Para que nos facilite Que nuestra plastilina epóxica Quede completamente lisita Porque esa ya no la vamos a modificar Una vez que hagamos Los detalles que estarán viendo Continuamos Saludos, tílem Vízias 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 Música 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 Bien amigos nuestro siguiente paso que vamos a realizar será pintarla, para eso vamos a ocupar un aerosol color negro, esmalte color oro, así como pinturas acrílicas en diferentes tonos de color verde, ocuparemos también color rojo y azul. Música 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 Y bien amigos de esta manera hemos terminado nuestra máscara de Pakal, como vieron hace un momento también la decoré con plumas, ustedes pueden hacer lo mismo o adherirle a la cara de Pakal. Cualquier otro artículo que ustedes crean pertinente para que su máscara se vea mucho mejor o también hacerle modificaciones, por ejemplo también aquí lo pinté ahora de negro, anteriormente le puse el color o efecto de Jade aquí en el centro, sin embargo pues ahorita le echo algunas modificaciones como poner los colores más encendidos. Y espero que este tutorial les sirva como apoyo para que puedan realizar su propia máscara desde la comunidad de su casa, si les gustó este video regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales, hasta la próxima. Música